Analizando estrategias de todos lados, encontré que todo es lo mismo o derivado. Aquí traigo la diferencia para ese ambiente, voy a enseñarles a esos niños lo que se debe. No necesito ser sabio ni perfecto para ser visto, pero mi estilo es neto, completo como maestro, más del EREX. Ese es solo el primer nombre, soy asesino melodioso, no de asombre, rompiendo los parámetros de todas las escrituras. Rimando consecuentemente solo la literatura, la que asegura una meta concreta sin duda. La fama que el dinero y solo llego con rimas crudas, llegara a tu mente que atravese tu sangre. Entrando por tus penas bien original, ya que son muchos los estilos que en la calle suenan. Subiendo a la cima, copiando a los que realmente crean, pero para mí, este es solo el comienzo. Enfoco lo positivo en estos tiempos, los anhelos son sueños que en mi mente he perseguido. Empezando por tomar lo que he aprendido, sin perder de vista, lecciones pasadas. Para que esas frustraciones no hayan sido en vanas. Es difícil, pero sigo al pie de la letra, aunque mi meta al momento no sea completa. Es la ecuación más complicada, fórmula perfecta, que vales por lo que eres, no por lo que tengas. Aunque a veces es difícil, muchos son hipócritas y no te daste cuenta, saque apuñalan por detrás. Analizando estrategias de todos lados, encontré que tú es lo mismo o derivado. Aquí traigo la diferencia para este ambiente, voy a enseñarles a esos niños lo que se debe. Solo quiero aconsejarte de la vida, orientarte lo que vive día a día. Un buen cantante, que tiene el arte claro, un representante. Impactarte con sus rimas, sin copiarse. Tú y yo de donde el talento es neto, ya yo provengo, tengan cuidado, respeto. En el 97 sucedieron cosas insólitas, mis pensamientos fueron cambiados por los hipócritas. Me di cuenta que la realidad es fantasía. Todos buscan, se aprovechan, luego desafían. Pretenden ser amigos y son enemigos con codicia. Ahora tengo más malicia y sé que fue la envidia. Gracias a actitudes de todos mis enemigos, aprendí por sus virtudes a escoger a mis amigos. Aprendí también a no cometer muchos errores, porque el tiempo me enseñó a apagarlos con dolores. Enfrentando mis temores sin temor al fracaso. Con cada paso, logrando un triunfo exacto. Ya que aplasto la competencia en el acto y no piso en falso. Y con miler y a los matos, analizando vuestras reglas de todos lados. Encontré que todo es lo mismo o derivado. Aquí traigo la diferencia para este ambiente. Voy a enseñarles a esos niños lo que se debe. Shake.